¿Qué opinas sobre los patinetes eléctricos? ¿Tal vez han llegado para quedarse entre nosotros? ¿O quizás interrumpen la tranquilidad entre otro tipo de vehículos y viandantes? ¿O tal vez es una forma alternativa de movilidad sostenible y ecológica para circular por las calles de las grandes y pequeñas ciudades? De todo esto vamos a hablar hoy aquí en la Martingala. Yo ya tengo mi propia opinión. ¿Y tú qué opinas sobre los patinetes eléctricos? Bienvenidos al canal Canvalache3. Yo soy Álvaro. Arranca la Martingala. ¿Te gustaría opinar sobre lo que está pasando? ¿Quieres entrar en este debate? Queremos saber tu opinión. Sea la que sea. Siempre con educación y respeto. Aquí arranca la Martingala. ¿Sabías que la movilidad con los patines eléctricos ha crecido considerablemente en pocos años en ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid, entre otras? ¿Sería un vehículo sostenible de cero emisiones que no solamente no contamina, sino que ayuda a ahorrar mucho dinero en combustible? ¿Sabías también que este es un vehículo sostenible de cero emisiones que no solamente no contamina, sino que ayuda a ahorrar mucho dinero en combustible? ¿Conoces la normativa y ordenanza para cómo poder circular por las calles de las ciudades? ¿Qué opinas de los patines eléctricos? ¿Te atreverías a llevar uno como yo? ¿Qué opinas al respecto? Yo ya tengo mi propia opinión. ¡Arranca la martingala! Este invento tan popular en nuestros días nació ni más ni menos que allá por el año 1963, por dos jóvenes llamados Mickey Muñoz y Phil Edwards. Estos los crearon ya que eran unos grandes adictos al surf y de esta forma pretendían crear una especie de surf sobre tierra. De hecho, el primer monopatín que crearon fue bautizado como Surf Rolls. De esta forma podemos entender mejor la historia del patinete eléctrico, centrándonos en sus orígenes. Luego es mucho más fácil ir avanzando en su historia poco a poco. Los primeros patinetes Sigamos detallando la historia del patinete eléctrico. En este momento ya existían los monopatines, así que nos ubicamos en la década de los 60. En este momento se decidió hacer una modificación o mejora en el monopatín. Se le añadió una barra vertical que proporcionaba sujeción y estabilidad al usuario. Estamos hablando, por supuesto, del nacimiento de los primeros patinetes. Los primeros modelos muy rudimentarios eran de madera y no podían girar. Los giros se realizaban mediante la inclinación del usuario hacia los lados. Allá, por los años 80, se fue mejorando el patinete para parecerse más a la concepción de él que tenemos hoy en día. Se le añadieron los mangos y el freno trasero, así como la capacidad de girar el manillar. De esta manera, el usuario no tenía que inclinarse para realizar los giros. Y esto nos lleva al siguiente paso en la evolución. El patinete eléctrico Todos los pasos de la historia del patinete eléctrico nos han llevado irremediablemente a este punto. Finalmente, añadiendo un motor eléctrico al patinete. Se crea el primer patinete eléctrico entre finales de los 90. Este modelo se mejora continuamente, aumentando su potencia y rendimiento. Quizás algún día sea el transporte ideal que todos utilicemos, ya que es un transporte ecológicamente responsable, rápido y muy cómodo. ¿Qué te ha parecido el vídeo sobre el tema de los patinetes eléctricos? ¿Te ha gustado el tema en cuestión? No olvides dejar todos los comentarios que quieras aquí abajo en la descripción del vídeo. Y sobre todo, si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal Kambalachetes. Y yo me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo aquí en la Martingana, en el canal Kambalachetes. Hasta la próxima, amigos. ¿Qué te ha parecido este tema de debate? ¿Te gustaría opinar? ¿Debatir? Pues no te pierdas nuestro próximo vídeo, aquí, en la Martingala. Ah, por cierto, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen todos los vídeos y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un buen like. Bueno, yo aquí os dejo. Me voy a buscar un próximo tema para debatir aquí, en la Martingala. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Aquí, en la Martingala! ¡Hasta luego! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!